¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su compa, El Suco. Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar de por qué él sí tiene éxito y yo no. Justamente me dio risa porque en el capítulo pasado, justamente terminamos de hablar de eso, o sea, un poquito sobre el por qué hay personas más exitosas que otras. Y por eso quise platicar un poco de esto. Siento yo, desde mi perspectiva, que muchas veces hemos conocido a personas que sí buscan realmente el éxito y que sí quieren, pues no sé, ¿no? La casa de sus sueños, el coche deportivo que siempre han querido, una nueva pareja o una pareja estable, un hijo, tener familia, una casa hermosa, qué sé yo. Y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo le hago? O te preguntas, ¿por qué él sí puede y yo no? Y siento yo que desde mi perspectiva, la gente exitosa es exitosa por una razón, porque se creen las cosas. Y el que no es exitoso, el que le va mal, el que siempre tiene los mismos problemas, deudas, es porque tiene ese pensamiento o ese patrón de no creer que se merecen las cosas. Son, o sea, digamos que a pesar de que suene como algo muy fácil de asimilar o algo que podrías decir, ah, pues sí, puede ser, ¿no? Una cosa es escucharlo y otra cosa es que cuando ya lo entiendes quieras mejorar, ¿no? Para mí, si yo te pudiera decir como tal cual por qué la gente es exitosa, pues creo que es porque justamente creen que las cosas sí se van a dar, ¿no? Algo que yo sí reconozco, por ejemplo, a algunos empresarios que yo luego llegué a ver en redes sociales o conferencias que veí, etcétera, es que siempre esas personas tienen una mentalidad de abundancia, tienen una mentalidad de positivismo, siempre se creen que las cosas les van a funcionar, siempre tratan de motivar a los que están, bueno, con los que están conversando. Y eso habla mucho de qué tipo de personas son. Tú platica o al menos, a lo mejor si no puedes hablar con un empresario millonario, busca videos, ¿no? De algunos empresarios mexicanos o desde donde sea que me estés viendo y fíjate cómo hablan, cómo es su comportamiento, cómo tienen siempre una actitud de mente abierta, están abiertos a escuchar, son abiertos para expresar realmente ideologías, creencias o herramientas que puedan funcionarles a otras personas para también ser exitosas. Son personas que comparten lo que tienen y después platica con algún familiar o alguna persona cercana que siempre tiene problemas o que siempre tiene deudas o que nunca tiene dinero, te vas a dar luego, luego cuenta cómo es ese cambio tan drástico. La persona que siempre está en la miseria, digámoslo así, siempre te está recalcando o siempre se está recalcando a sí mismo lo poco o mucho que tiene, lo que necesita, siempre habla desde la carencia, se siente una víctima, no disfruta su trabajo, no disfruta su vida, todo el tiempo se está quejando, está en el valle de las excusas y mil cosas y yo estoy seguro que obviamente el mayor porcentaje que todos conocemos es este, el de las personas que siempre están quejándose de todo, que siempre les va mal, que tienen mil cosas encima y así viven. O sea, yo eso es algo que, o sea, no es que yo admire eso, pero realmente digamos que cierta parte de mí reconoce que, pues cómo le hacen, no sé, esas personas que viven tanto en la negatividad, pero así disfrutan su vida. O sea, eso es algo que, no sé, o sea, realmente me impresiona en ese contexto de que cómo es que hay personas que a pesar de que siempre les va mal, etc., disfrutan que les vaya mal. O sea, es como, ¿por qué no quieren encontrar ese cambio, no? Creo que sí es importante que una vez que uno reconozca que sí estás teniendo como estos pensamientos de sentirte en la carencia, una víctima, de que te va mal, etc. Si tú ya reconociste que tienes esos hábitos, pues ahora hay que trabajarlos para ser tu mejor versión. Y yo aquí sí creo que es fundamental el tratar de mejorar tus hábitos. Hay que, o sea, si yo te podía decir en pocas palabras por qué las personas son exitosas y otras no, bueno, de la manera simplista es por el amor propio, pero tiene que ver también completamente con los hábitos que tienes para que te lleven a esa vida o esa calidad de vida que siempre has querido tener. Porque todo el mundo, cuando tú ves videos de motivadores en redes, etc., siempre te van a querer decir, no, tú puedes hacerlo, o si puedes, si puedes, podrían decirme hasta incluso que soy yo, ¿no? El que les dice de si puedes hacerlo, etc. Pero no solamente es decirlo, o sea, realmente es decirlo, pensarlo, sentirlo y ejecutarlo. Joe Dispensa menciona mucho que, por ejemplo, que las personas que quieren ser, no sé, más sanas, ¿no? Que quieren mejorar de salud, alguna sintomatología que tienen, qué sé yo. La mayoría de las personas, el pensamiento está conectado con la mente y el sentimiento con el cuerpo. Si tú empiezas a pensar positivo, porque normalmente la gente te dice lo que yo te digo de, bueno, cuando ves este tipo de contenido, que pienses positivo, que te ames, que te la creas, etc., sí, una cosa es que tengas esos pensamientos positivos y es algo bueno, o sea, estás dando pasos grandes al tener una mentalidad optimista. Pero una cosa es que lo pienses y otra cosa es que realmente lo sientas. Y Joe Dispensa menciona, ahorita te lo voy a decir un poco más a detalle, que cuando una persona piensa positivo, pero no siente que es positivo realmente en su interior, por eso su vida se queda igual, por eso es que mucha gente tiene mucho esta, podríamos decirlo, queja con personas que hacen o ven de este tipo de contenido porque dicen, ay, pero ¿por qué si dicen que solamente piense positivo y ya me voy a ser rico, me voy a curar de X cosa? ¿Por qué no pasa? Yo ya lo intenté y no funciona, no les crean, son unos charlatanes y shalala. O sea, eso lo he llegado a leer en muchos videos de personas que hablan justamente de estos temas. Y la razón por la que no les funciona o porque se quedan igual es porque sí están intentando pensar positivo, pero no lo sienten. O sea, es como si te dijera, o sea, que pienses que eres una persona sana, que se va a curar, que se siente bien, que se siente de maravilla. Dices, ah, ok, sí, lo pienso y ahorita estoy, sí, pienso sano, pienso positivo, pienso que me siento bien, que me va a ir de maravilla, etcétera. Pero si muy en tu interior te gana el ego, que son esas vocecitas que te he dicho que siempre te tratan de frenar y de sabotear, si esas vocecitas de no, no eres sano, no, no es cierto, estás enfermo, no tienes aquello, no vas a poder, etcétera, y dejas que esas vocecitas controlen ese pensamiento, por eso es que como no te sientes apto para estar sano o no te sientes merecedor de esa salud perfecta que todos podemos tener, por eso es que no pasa nada, ¿saben? O sea, no sé si me estoy dando a entender, o sea, aquí hablando, por ejemplo, del éxito. Si yo, te voy a dar un ejemplo, si mi primo quiere volverse millonario y siempre ha tenido deudas y tiene mil cosas por encima, sí, a lo mejor empieza a pensar, sí, tengo pensamientos de amor, sí, tengo pensamientos de creer que merezco dinero, etcétera, pero si muy en el fondo siente, muy, muy, muy en el fondo, porque obviamente no te lo va a decir o no te lo va a decir nadie, si tú muy en el fondo realmente no te sientes merecedor de ese dinero, no te sientes merecedor de ser millonario o de tener los lujos que siempre has querido, no se va a dar, por eso es que tienes que sincronizar ese pensamiento con ese sentimiento y si los dos los combina, si se fusionan, las cosas pasan. Entonces, una persona que es exitosa, es exitosa porque se cree capaz de hacer las cosas, porque se cree merecedor de tener dinero, de tener una pareja hermosa, de tener el carro que siempre ha querido, de vivir en una zona bonita, qué sé yo. Y una persona que no es exitosa, pues obviamente va a tener todo lo contrario, va a tener siempre esta mentalidad de no puedo, no lo merezco, no puedo tenerlo, no sé cómo hacerle, etcétera. Y yo aquí algo que quiero como dejar como de aprendizaje, es que lo aprendí mucho con Louise Hay, que ella dice mucho que no tienes que pensar en los cómos, o sea, no tienes que estarte preocupando por el cómo va a pasar, el cuándo va a pasar, dónde va a pasar. Simplemente, bueno, la manera simplista de verlo es que tienes, tienes tan marcado a nivel interno esos objetivos y patrones que quieres tener o que estás haciendo de manera positiva, que te van a llevar hacia ese éxito cuando menos te lo esperes. Es a lo que quiero más o menos llegar. Y créanme que es algo también como bien sanador y bien bonito de asimilar que ese éxito que todos quieren y que todos merecemos, sí va a llegar a tu vida, pero no vamos a saber cuándo, ni cómo, ni dónde, ni con quién. Simplemente pasa. Entonces creo que eso es algo que uno debe de asimilar, que si quieres ser exitoso y quieres que tu vida funcione, tienes que trabajar tu mundo interno. Tienes que tratar de liberar todos esos patrones negativos que tienes, que siempre estás cargando y de verdad que las cosas van a empezar a encaminarse de manera correcta. Si yo te pudiera como sugerir qué hacer para pues llegar a este éxito que todos merecemos, es, bueno, para empezar, que te trates de dar cuenta primero qué hábitos y patrones negativos sigues teniendo en tu vida. O sea, a lo mejor, el cómo actúas, el cómo te hablas, el qué es lo primero que haces cuando te despiertas, qué haces en tu día a día, ese tipo de situaciones. Primero es como analizar cómo llevo yo mi día a día para tratar de mejorarlo. Después es realmente analizar tu mente, o sea, es conocer realmente cómo te hablas, cómo te tratas, qué es lo que te dices en tu día a día, te criticas, te juzgas, te menosprecias, te sientes menos, te comparas con el otro, todo eso. Luego, ya una vez de que viste tus hábitos, luego ya tu punto de este interno, yo pondría como tercer punto, que es analizar tu exterior, con qué tipo de personas te relacionas, esas personas que te aportan, qué no te aportan, qué has aprendido de ellos, qué te han enseñado tal vez de manera negativa también a tener. Y a medida de que ya tienes todo esto, ya puedes como empezar a hacerte una idea de hacia dónde llevar tu vida. Entonces, Brian Tracy, por ejemplo, te menciona mucho que la razón por la que una persona es exitosa y otra no, tiene que ver mucho con esa fortaleza que tenemos interna. Brian Tracy en el libro de Si lo crees, lo creas, menciona que la razón principal, o una de las razones por las que muchas personas no logran el éxito, es por obviamente todos esos sacrificios y todas esas personas, situaciones, contextos que tienes que dejar ir. Porque incluso Brian Tracy lo menciona, que una persona exitosa, si tu familia es muy negativa o tu familia no te aporta nada o gente cercana no te aporta y sientes que te está frenando, te está encerrando en ese bucle de que siempre repitas lo mismo. Si eres una persona exitosa y con una muy buena inteligencia emocional, te vas a alejar de ahí y vas a tener que alejarte incluso de familiares, de gente cercana, de parejas que no te aportan, que no te suman. Y eso es algo que no pasa muy a menudo o que no es muy común que lo podamos ver. Se los digo, por ejemplo, yo he visto a infinidad de amigos, es un ejemplo, que están con otras amistades que no les aportan nada o que tienen un ambiente, viven en un ambiente muy negativo y no estamos juzgándolo, simplemente es lo que yo observé. Y estas personas quieren seguir involucradas con ese círculo de negatividad y al final lo terminan arrastrando a él o a ella también a ese círculo de negatividad y no le terminan sumando. Y como él no es, como esa persona o tú no eres capaz de reconocer o darte cuenta de ese problema que te ocasiona ese ambiente, te quedas ahí. Porque es lo que les digo, uno digamos que de manera ya tan pero tan inconsciente, tu mente cree que esas actitudes o esas formas de ser de otras personas que son negativas, tú ya las ves como algo natural, las ves como algo normal y piensas que así debe ser. Y siento que es una decisión complicada o bueno, no complicada sino más bien como dura porque si es bien importante saber dejar ir a las personas, es importante saber dejar ir un trabajo que no te aporta, saber dejar ir con textos, ambientes, zonas de confort, son decisiones que a mucha gente les cuesta trabajo. Y te lo digo porque yo lo he visto. Me ha tocado en varias ocasiones que gente cercana o uno que otro familiar no les gusta su trabajo y llevan 10, 20 años trabajando de lo mismo. Y yo les digo, obviamente con todo respeto, les digo, ¿por qué sigues ahí si no te gusta? ¿Qué necesidad tienes de seguir ahí? Es como con también conocidos que he tenido con parejas que no le suman nada y los arrastran a la negatividad. También les digo, ¿por qué sigues ahí? O sea, ¿qué te detiene? ¿Qué te frena? ¿Qué tienes? ¿Sientes una cadena invisible o qué? ¿Sabes? Y nunca saben responderte. O te responden desde el ego, te responden, no te metas. O es asunto mío. Y yo no me meto. Simplemente es lo que les digo. La mayoría de la gente está tan enfrascada en ese bucle de negatividad, en ese bucle de zona de confort, que cuando tú les intentas ver que para ser exitoso hay que hacer ciertos pasos que son simples, pero que son muy fuertes y poderosos, pero como estás cambiando su rutina, no quieren hacerlo. Su ego no los deja. Su ego es no te metas. No, tú no me dices qué hacer. Ese es el ego. Y eso es algo que hay que tener bien en mente que muchas veces parte de lo que no te deja ser exitoso, no te deja crecer, es tu ego. Porque ese ego es como esa parte terca que tenemos en nuestra mente que siempre te va a querer, que siempre va a querer, va a querer hacerte creer que tú tienes la razón, que lo que tú haces es lo correcto, que digamos que es como si fuera esa parte narcisista que tienes en tu mente. y yo aquí lo que puedo sugerirte es que para manejar y controlar este ego si necesitas mucho trabajo interno porque la mayoría de las personas tienen un ego tan marcado, tan pero tan impregnado que es como querer hablarle a una pared. Lo dices y se rebota. Lo dices les resbala como esta famosa frase. Y no es que esas personas sean a propósito así porque yo creo que todos hemos conocido visto a alguien que realmente no se abre a escuchar, que es muy analítico, que es muy, que critica todo y es como por más que tú intentas hacerle ver las cosas no pasa nada. Y es lo que te digo, ese puede ser como ese gran diferenciador de por qué las personas son exitosas y otras no. Porque tu ego y parte del amor propio que no te tienes es lo que te termina siempre dejando en lo mismo. Y yo sé que en varios capítulos esto que hemos repetido del amor propio, etcétera, pues ha sido un poco repetitivo. Y créanme que en ese sentido puedo yo como entenderlos, pero es que tienen que saber que realmente para lograr estas cosas se puede. O sea, son cosas que tienes que trabajar, que te la tienes que creer y que sí funcionan, pero tienes que empezar a trabajarte a ti, tienes que autoexplorarte, tienes que desmenuzar tu mente, tienes que liberar todos esos patrones negativos, soltar rencores, envidias, soltar todos esos traumas que alguna vez te pudo haber dicho a alguien, no ser a alguien, etcétera, son cosas que hay que liberar y sí se puede, pero el tema aquí es ese, que la persona que es exitosa lleva años trabajando todo esto y pues tú lo ves y, o sea, su exterior es como, uy, sí, lujos, mujeres, dinero, viajes y tu ego te responde como lo que te estoy diciendo ahorita, lo que acabo de decir es como responder el ego de, ay, él sí tiene coches, lujo, mujeres, tiene esto, aquello, yo, nada, ¿no? O dices, ay, no es que él de seguro era familia de ricos, de seguro esto, aquello, tratas como de justificar con tu ego, y les digo que aquí ya es como la parte impresionante donde te das cuenta que tu ego toma gran parte de las decisiones que tenemos en nuestro día a día, esto yo no lo había entendido o no lo había asimilado hasta después de varios libros que me chute de inteligencia emocional que tu día a día aparte, bueno, o sea, digamos que tu día a día que lleva todos estos hábitos, patrones y emociones negativas, parte de esas decisiones que tú haces también es tu ego y cuando bueno, como cuando quiere cambiar tu rutina o quieres cambiar tu día a día, tu ego dice no, no, así no, así no hacemos nuestro día, no, así no, así te va a ir mal, tienes que hacer esto, tienes que irte por la misma calle, tienes que usar lo mismo de ropa, bla, 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 y el ego lo tenemos tan marcado o lo tienes tan marcado que lo ves como algo super natural, o sea, tú piensas que como que esa terquedad que tienes a nivel interno es algo normal, es algo común y o sea, si es común porque todo mundo tiene su ego bien marcado pero ya depende de ti si lo quieres liberar o lo quieres dejar controlarte, esa creo que es una buena frase porque creo que todos somos de cierta manera o llegamos a ser víctimas de nuestros estímulos externos de todo lo que nos rodea de nuestro ego y ya depende de ti si quieres seguir siendo una víctima o quieres controlarte, o sea, si tú quieres tener esta conexión mente-cuerpo en donde la mente es la que controla todo lo que pasa en tu cuerpo y no tu cuerpo que vive a través de estímulos externos controla tu mente y te controla el exterior eso es como a lo que quiero referirme sé que cuando uno escucha este tipo de cosas sí es muy normal que lo dudes y no es algo malo, o sea, no tienes por qué sentirte mal o poder pensar como de ay, es que cómo puede ser tan fácil o tan simple que para ser exitoso hay que hacer poquito, pues déjame decirte que parte de todo ese éxito de toda esa salud de todas esas relaciones satisfactorias tienen que ver con tu amor propio o sea, el amor propio conlleva a todo lo que hemos platicado en otros episodios a lo que conlleva tus hábitos tus patrones etcétera uno tiene que darse cuenta que teniendo amor propio la vida es mucho más fácil que la vida siempre va a estar de tu lado y que para ser exitoso tienes que conocer tu mundo interno tienes que saber querer mejorar tus hábitos tus patrones internos volverte tu mejor versión eliminar todas esas emociones negativas dejar un lado tu yo del pasado eliminar todos esos traumas y todas esas situaciones que de cierta manera sigues acarreando o te siguen arrastrando y te vuelves ligero te sientes como una pluma en el aire como dirían y eso es algo que es muy valioso muy importante y desde mi perspectiva es muy sanador amarte creo que eso también puede ser como dejarlo como la enseñanza de hoy amate o sea si si tiene parte que ver el que si te siempre estés pensando en que te amas que eres valioso que amas tu vida pero créetela o sea siéntete valioso siéntete que te amas siente que mereces el amor que tanto te tienes siéntete merecedor del dinero siéntete merecedor del éxito siéntete merecedor de una pareja maravillosa pero debes generar este equilibrio de que así como estás pensando positivo y en amor siéntelo también o sea piénsalo y siéntelo creo que es algo que a mí me costó un poco de trabajo hacer me llevó algunos años con todo el trabajo que he hecho pero se puede creo que podemos terminar con esto el capítulo de hoy de verdad espero ya saben que yo siempre les deseo lo mejor les mando muchas bendiciones éxito amor salud de verdad ojalá cada vez más personas se encaminen o se quieran involucrar en este mundo interno yo les deseo lo mejor hoy y siempre si lo pueden compartir yo maravilloso yo maravillado oiganme me hace muy feliz que puedan escucharme y por favor compártanlo para que más personas se enteren y puedan mejorar y sanar su calidad de vida los quiero mucho cuídenseme y bye